La Seguridad para la Provincia del Carchi 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 La Presencia del EPU 911 en territorio y con el apoyo de las instituciones articuladas al servicio permite contribuir significativamente a la consecución de la seguridad ciudadana en la Provincia del Carchi donde el principal elemento es el talento humano apoyado de una tecnología de punta, protocolos de atención, capacidad profesional y trabajo en equipo Este es el EPU 911 TULCAN cuyo accionar busca la excelencia y calidad para mejorar la seguridad integral y por ende la tranquilidad de la población carchense El director general del Servicio Integrado de Seguridad EPU 911 ingeniero Cristian Rivera Zapata y el prefecto de la Provincia del Guayas licenciado Dimi Jairala firmaron un convenio de cooperación interinstitucional en el marco del lanzamiento de la aplicación móvil para asistencia vial diseñada por la prefectura La aplicación para asistencia vial del gobierno provincial del Guayas representa un aporte adicional a la población que va a permitir que las instituciones trabajen alineados de la mano en beneficio de la ciudadanía resaltó el director general quien a su vez felicitó a la prefectura del Guayas por el lanzamiento de esta aplicación y expresó que nos enorgullecemos de ser parte de esta nueva iniciativa para la atención de emergencias siempre a disposición de la población EPU 911 participó de actos conmemorativos desarrollados en la ciudad de Macas el ingeniero Cristian Rivera Zapata director general del Servicio Integrado de Seguridad realizó la entrega de una ofrenda floral en el evento cívico organizado por la gobernación de Morona Santiago en honor al Día de la Amazonía Ecuatoriana posteriormente con la presencia de la ciudadanía se desarrolló un evento cultural en el Teatro Municipal que contó con la participación de grupos de danza además se llevó a cabo la suscripción de firma de convenios de cooperación interinstitucional con los gobiernos autónomos descentralizados de los cantones Morona, Zucúa, Palora, Pablo VI, Logroño, Santiago de Méndez Limón Indanza, Tiwinsa y Gualaquiza el director manifestó que gracias a la gestión de los nueve cantones de la provincia la ciudadanía se verá beneficiada con recursos que garanticen la asistencia en casos de emergencia a través de un trabajo conjunto entre el EQ911 entidades articuladas y alcaldía en rueda de prensa el ministro coordinador de seguridad César Navas Vera la ministra de turismo Sandra Naranjo y el director del servicio integrado de seguridad EQ911 Cristian Rivera Zapata informaron sobre la instalación de los primeros 60 botones de seguridad de los 350 que serán instalados en Quito, Mindo y Guayaquil como parte del plan de seguridad turística que se promueve desde estas entidades del estado el resto de botones de seguridad serán ubicados en zonas de alta relevancia turística en todo el país con el propósito de fortalecer los mecanismos de seguridad ciudadana y turística el CISECU 911 en un trabajo coordinado con las entidades articuladas presentaron el plan de contingencia por motivo del friado de carnaval el objetivo del plan fue buscar el bienestar ciudadano en fechas en las que se reactive el turismo y la economía en todo el país el ingeniero Andrés Sandoval subdirector general del servicio integrado de seguridad EQ911 manifestó que se garantizará la seguridad de los ciudadanos con 1.180 personas operativas en las salas de llamadas y videovigilancia atendiendo las posibles emergencias que se presenten y 1.400 personas de las instituciones articuladas además recordó que el respeto es primordial en el feriado de carnaval todas las entidades articuladas certificaron que en primera instancia se cuidará la soberanía del país las redes hospitales del sector público atenderán las diferentes emergencias que se presenten para este efecto las vías que comunican a los sitios turísticos se encontraban expeditas para la libre circulación se monitoreó todos los eventos climáticos a través de las coordinaciones zonales de la Secretaría de Gestión de Riesgos la seguridad es parte primordial donde las personas son el principal objetivo del servicio que brinda el EQ911 y las instituciones integradas la gobernación de Zamora Chinchipe lideró una mesa de diálogo con alcaldes de la provincia de Zamora Chinchipe en el centro local EQ911 Loja dentro de este evento en calidad de invitados se concedió un espacio para que las autoridades cantonales puedan conocer sobre los procedimientos para ejecutar las firmas de convenios de incrementación de cámaras de videovigilancia el ingeniero Johan Coronel jefe local del EQ911 de Loji Zamora Chinchipe realizó con las autoridades un recorrido dentro de las salas operativas en este espacio los participantes evidenciaron la plataforma tecnológica cómo funciona el sistema de videovigilancia y la relevancia del sistema de llamadas El Centro Zonal EQ911 Porto Viejo realizó varias jornadas médicas para el personal del servicio y de las instituciones articuladas en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y la Fundación Osvaldo Loro Desde el área de talento humano en la unidad de seguridad salud ocupacional siempre estamos preocupados por la salud de nuestros colaboradores con el fin de mantener las condiciones de salud óptimas de nuestros funcionarios Mediante turnos rotativos los funcionarios y funcionarias fueron atendidos en medicina general odontología y psicología además de valoraciones visuales y auditivas que concluyeron con una campaña de desparasitación Nuestra visita al EQ911 es en base a la respuesta al llamado que nos ha realizado esta institución para realizarle la valoración como parte del Ministerio nos hemos comprometido a traerle la medicación antiprotosuaria y antelminto para darles a ustedes el tratamiento completo Las jornadas médicas son parte de las actividades que el Centro Zonal EQ911 Porto Viejo realiza en beneficio de la salud del personal que labora en la gran familia EQ911 El EQ911 Esmeraldas junto a la Gobernación de la Provincia Jefatura Política Policía Nacional Intendencia GAN Municipal y la Corporación Nacional de Electricidad CEMEL vienen desarrollando reuniones en los barrios donde se pone en conocimiento de la ciudadanía los servicios que brinda el EQ911 en cada una de las instituciones y se establecen compromisos para mejorar la seguridad y el buen vivir Nosotros pudimos comunicar explicándonos de la mejor forma para que comprendamos cuál es el curso correcto y el verdadero funcionamiento cómo funcionamos en el servicio integrado de seguridad Fruto de esto barrios como el de Vallermoso y Gatazo al sur de la ciudad de Esmeraldas tienen la oportunidad de ser beneficiarios directos de los servicios que brinda el EQ911 como los botones de pánico y cámaras de video vigilancia de esta manera se busca mejorar la seguridad en los barrios y atender mejor en la coordinación de emergencias para toda la ciudad El Servicio Integrado de Seguridad EQ911 Centro Zonal y Barra participó con una brigada de socialización en la inauguración de la fiesta del florecimiento Pauca Raimi 2015 desarrollada en Peguche Cantón Otavalo a la que asistieron cerca de 2.000 personas La brigada informó cómo reportar emergencias el trabajo de videovigilancia que se realiza a las 24 horas de un día en los seis cantones y sobre la aplicación Smartphone Además se entregó material promocional del EQ911 a los asistentes y la socialización también se realizó con mensajes en kit Un momento de una llamada alertó sobre un voraz incendio que ocurría en horas de la madrugada en una casa ubicada en las calles Rafael Arellano y Boyacá centro de Turcán poniendo en peligro la vida de una familia que se encontraba atrapada y la de todo el barrio sin embargo por la acción eficaz del personal del EQ911 Tulcán y de las instituciones articuladas al Servicio Integrado de Seguridad se rescató a las personas y se evitó la pérdida de vidas humanas y había así como el humo ya estaba esparciendo por toda mi cuarto y lo que hice fue cruzar el celular salirme a la calle y sacar a mi hermana de la casa entonces lo que yo fui fue llamar para que así mismo ayude el EQ911 había tres personas de la calle y la señora en este caso la afectada e inmediatamente procedía la realización de la ficha comuniqué con los compañeros bomberos quienes fueron ellos los que coordinaron el despacho de las unidades para el control de este incendio el profesionalismo de quienes trabajan en esta institución y el rápido accionar del cuerpo de bomberos y de la policía nacional redoblando esfuerzos incluso reincorporando al personal que se hallaba Franco se logró apagar el fuego luego de una hora los primeros informes que se nos daba al cuerpo de bomberos era que estaba una señora y con sus hijos atrapados en el interior de la vivienda era un incendio estructural que ya había salido de control por lo que actuamos inmediatamente de igual manera la comunicación debida con el EQ911 permitió que venga personal de apoyo hubo un poco que se realizó la explosión de los cilindros de gas que se encontraba ya en el interior de la vivienda así se demuestra el compromiso de quienes trabajan en el EQ911 Tulcán y de quienes dan respuesta en territorio arriesgando incluso sus propias vidas por el bienestar de la ciudadanía y de los cilindros de la vivienda de la vivienda Gracias.